colonias Loma Linda y Misión Cerritos, esto al oriente de Saltillo, reportaron el hallazgo de una persona sin vida en el fondo de un arroyo que cruza ambos sectores. La tarde de este martes fue localizado sin vida un hombre en las inmediaciones de un arroyo que atraviesa las colonias Loma Linda y Misión Cerritos, a donde acudieron las autoridades. Los hechos fueron reportados minutos antes de las 14 horas, cuando vecinos del sector encontraron el cuerpo inerte del masculino, que estaba sentado sobre una piedra y recargado sobre el talud del caudal. De inmediato se llamó al 911 pidiendo el apoyo de las autoridades, siendo elementos de la policía municipal y agentes de investigación criminal, quienes llegaron al lugar confirmando los hechos. Se procedió con el acordonamiento del área y se dio aviso a la fiscalía, que se hizo presente con detectives y peritos en criminalística que comenzaron las investigaciones en el lugar. El cuerpo del hombre, que aún no ha sido identificado, vestía únicamente short con detalles negros y blancos, así como zapatos en color café, y contaba con una edad aproximada de entre los 30 y 35 años de edad. Trascendió que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que apuestan por una muerte natural, ya que era conocido en el sector por vivir en situación de calle y ser adicto a las drogas. Luego de recabar los indicios correspondientes, el cuerpo fue llevado al servicio médico forense para determinar las causas de su muerte y continuar con las investigaciones para su identificación. Para Telezócalo, Daniel Revilla.